¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrán? ¿Qué serán uno y otro? ¿Qué sentirán? Ella ríe suavemente. Saben, lo dicen sus manos, sus cuerpos tendidos. ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrán? Hay un desierto en el cielo y unas cenizas que ya son mi ser. Y me pregunto si yo también supe saber, supe sentir. ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrán? Uno solo en la cumbre del cielo. Dos, echado en el lago. Tres, de árboles nuevos. Cinco, azul y gigante como sus ojos. Tres, de árboles nuevos. Tres, de árboles nuevos. De dónde vendrán? De dónde vendrán? De dónde vendrán? En las minas de nieve. En las minas de nieve. En las minas de nieve. Hay un desierto en el cielo y unas cenizas que ya son mi ser. Y me pregunto si yo también supe saber, supe sentir. ¿De dónde vendrán? De dónde vendrán? De dónde vendrán? De dónde vendrán? Hay un desierto en el cielo y unas cenizas que ya son mi ser. A la quinta hoguera. En las minas de nieve. En las minas de nieve ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrán? A las minas de nieve A las minas de nieve A la quinta hoguera En la quinta hoguera ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrán?